No tengo ni idea Viene ahí Antes de que fuera un héroe Es el Doom, ¿no? Al culiar al tiro, sí Esas son las dos cosas que sabía que era el Cod, porque era tan anunciado Y el Doom Ah, no, no va a haber el Doom, claramente ¿Será el de los Skrulls? No ¿O sí el Doom? Sí el Doom Bueno, lo bueno es que Todo lo que me spoileé ya lo vi Oh, que me hubiese calentado en esta weán vivo Weán, qué rabia El Eternal, que para el que no lo sepan, fue el primer juego que me pasé en vivo en Twitch Es nostálgico para mí ¡Tiene escudo! A la weá, que le sorprendía Se emocionaba por todo, así Oh, weón Que se ve bonito Si esta weá está en Xbox Game Pass de A1, hermano Voy a Estados Unidos y beso a Phil Spencer En este momento exacto, sí Voy y lo beso Lo tiró y lo devolvió Como en el Ragnarok con la hacha Está en un Mecha Está en un Mecha El Topo está sudando frío en este momento en su casa Weón Qué puto cine Este weá ya como 5 minutos ya está mejor que todas las demás conferencias 95 Xbox Series S y Game Pass Lave la ropa y la sequé, Nachi ¿Cómo quedaste? Game Pass día 1, gente O sea, no dijo día 1, pero esperemos Por lo menos confirmaron Game Pass Otras 60 lucas ahorradas 投ulo Agri Apri Agri Agri Agri